Quiero agradecer a mis clubes europeos, al Genoa que me abrió la posibilidad de ir a Europa, y donde vi momentos muy lindos, a sus dirigentes y a sus hinchas, donde me han tratado realmente muy, muy bien. Agradecer a Zaragoza, un club que quiero mucho, porque me dio la posibilidad de conocer una liga muy linda como la española, una tierra donde nació mi primer hijo. Y gracias al Inter de Milán, que el club donde más tiempo jugué en Europa, y donde viví cosas realmente muy lindas. Gracias a su gente, por el cariño que me han brindado. No quiero dejar de recordarlos en un día tan lindo y especial para mí. Gracias a la selección argentina, porque tuve la suerte de ponerme esa camiseta, y es algo realmente muy, muy lindo. El sueño de cualquier jugador poder representar a nuestro país, y me siento un afortunado de poder haber vestido esos colores. Por último, para no aburrirlos, obviamente agradecer a mi amado Racing Club, a sus dirigentes, a sus... para no aburrirlos. Gracias. Gracias a este club, donde nací, donde me crié, donde me formaron como persona y sobre todo como jugador, el club que me dio la posibilidad de hacer la carrera que he hecho. que he hecho. Vine detrás de un sueño y... hoy se hace realidad. Me voy por última vez del cilindro con el sueño realizado, que es irme con esta camiseta. Aplausos. 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 a cada uno de ustedes, porque, como dije el 21 de mayo, cuando fue mi último partido oficial, la verdad que tengo una gana de abrazar a cada uno de ustedes para agradecerle el cariño que me han brindado. No tengo palabras, voy a estar en deuda de por vida con ustedes, porque hoy, una vez más, demostraron lo que son, viniendo a este estadio, colaborando, porque saben la causa. Entonces les digo con todo el corazón, muchas gracias, porque son increíbles, son únicos, créanme, son únicos. Gracias por llenar este estadio nuevamente, porque son el corazón, y como siempre digo, como dice la canción, lo mejor que tiene Racing es su gente. De eso no tengan ninguna duda. Gracias de corazón, los quiero, gracias de verdad.